Estoy preparando unos plátanos maduros para cocinar, se le corta las dos extremos, se le hace una ranura para a la hora de pelarlo, se le salga la cáscara más fácil. Se le aloja bastante agua que lo cubra, y como son plátanos maduros con un poquitico estar bien, se lo cubra bien el agua. Y aquí estaré también preparando bacalao de pescado, miren es pescado salado, lo he lavado, y ahora lo voy a poner a cocinar para desmenuzarlo y prepararme un buen sofrito. Así que hoy estaremos acompañando el arroz blanco con bacalao y plátano maduro hervido. Aquí está prácticamente ya cocinado el bacalao de pescado, para preparar el sofrito y miren los plátanos hirviendo también, plátano maduro. Para hacer un cucú y unas bolas de plátanos rellenas con queso. Miren. 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 Aquí estoy preparando el sofrito para el bacalao de pescado. Tengo ya cebolla. Tengo ya, miren, cebolla. Nos gustan mucho las cebollas. Miren. 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 La acela. Miren. 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 sacarle bien la sal yo lo tenía en agua antes de cocinarlo estos tomates como están tan maduros no hay que picarlos tan pequeños porque ellos se van a disolver fácil en el sofrito y también hay que hacer ajo molido y unas aceitunas aceituna también le voy a agregar se las voy a agregar ya aquí miren aquí ya tengo desmenuzado el bacalao por supuesto está cocinado ya estaré miren agregando ajo cebolla corte bastante tomate para este sofrito lo voy a estar alojando aceite aceite le estaré alojando un poquito de vinagre y le voy a agregar también unas aceitunas que nos gusta mucho el sabor que la aceituna da al picadillo o da al pescado este vinagre un poquito de vinagre y unas aceitunas para hacer este bacalao y el tomate como está tan maduro ustedes verán el día cuando comienza a sofreír el bar hay consumiendo se al igual que la cebolla nosotros en el hogar nos gusta mucho la cebolla y este pescado como es pescado salado uno le debe de sacarle bien la sal cocinarlo bien y uno lo puede disfrutar con arroz con viandas en este caso voy a estar haciendo unas bolas de plátano maduro las voy a estar rellenando con queso y las voy a freír también ustedes verán todo el proceso esto es bacalao porque vienen las pencas de pescado y a uno las compra viene ya salado uno lo pone en agua para ir quitándole la sal y lo cocinas bien algunos tienen espinas este no tiene espinas usted debe de saber elegirlo a la hora de comprar si es con espinas y es sin espinas y usted al quitarle la sal lo cocina bien le prepara un buen sofreito vamos a esperar que el tomate comience a sofreír y así puedes disfrutar este rico bacalao con arroz blanco con viandas incluso hasta con pan con galletas con lo que a usted más le guste comer aquí estoy sacándole ya el agua a los plátanos para escurrirlo bien con los que se enfríen ahora para después proceder a aplastarlo hacer las bolas vamos a esperar que ellos se enfríen ven como ya el tomate se va disolviendo como están tan maduros ahora esperamos que esto cuaje más para que le penetre bien al bacalao la sazón bacalao con cebolla ajo aceite un poquito de vinagre tomates cortados tomates maduros cortados y aceituno le voy a agregar un poquito de comín no le agregué puré de tomate porque le puse los tomates cortados en pedazos no hay necesidad de ponerle entonces salsa de puré de tomate ya los plátanos están cocinados les estoy quitando la cáscara y a la vez los voy a ir aplastando porque hay algunos que están más maduros que otros el que está bien maduro es fácil de aplastar el que está un poquito más duro ¿qué vas a hacer? estaré haciendo unas bolas de plátano maduro las voy a rellenar con queso y las voy a freír el plátano maduro con el queso es una combinación rica yo recuerdo cuando era niña mi abuelito Eladio cuando se freía plátano maduro en la casa y había queso él picaba dos lascas de queso ponía una tapa de queso un plátano maduro frito y otra tapa de queso y como si fuera la timba del dulce guayaba pues él hacía timba de queso con plátano maduro frito y miren hagan la prueba para que ustedes vean que rico es el plátano ya está frío se puede velar ustedes se preguntarán por qué lo cocino con la cáscara yo lo cocino con la cáscara porque la cáscara lo protege bastante si usted le quita la cáscara para cocinar a veces como que queda como algo esponjoso por eso yo le dejo la cáscara porque se cocina pero la cáscara lo protege para que quede así entero y bien cocinado también con la cáscara y también con la cáscara y además Aquí estoy cortando queso blanco para el relleno de las bolas. De plátano maduro, queso blanco, recuerden este plátano está cocinado, lo mejor es que como hay plátanos que están más maduros que otros, le hacen como ellos en el centro cuando haga la bola, le acomoda el queso, y después le pone otro poquito más de plátano encima, y vuelve a hacer la bola. Bolas de plátano maduro cocinado con relleno de queso. Toma otro poquito de plátano encima para taparlo, usted lo hace del tamaño que usted quiera. En este plato, le alojé un poquito de harina de pan en el fondo del plato, las voy rodando para que no se vayan pegando. Así a la hora de freír, es mucho mejor. Tenemos a las gemelas en su concierto, ellas se ponen a jugar, si se entretienen tanto que cogen el concierto de estar cantando a su forma, a su manera, así que si ustedes las escuchan, ellas no están llorando, al contrario, están muy contentas. Incluso como ellas saben que yo estoy aquí en la cocina y que me están filmando, y que estoy filmando también esta receta, es increíble, ellas se asoman. Ellas se asoman a mirar también. Así cuando usted fría ya después la bola esa del plátano. Después de frita en el centro, se va a dar cuenta, no está el queso. Apágame allí el fogón que están hirviendo los frijoles. Tengo las manos embarradas de plátano y no puedo ir a apagar y ya mi esposo. Recuerdo en la parte oriental de Cuba que las personas del campo hacían el fufú de este plátano, se lo hacían de plátano verde y lo rellenaban con chicharrón y desayunaban café con leche con bolas de plátano. Yo recuerdo aquello, hace unos cuantos años, no sé si todavía existirá plátano. ¡Ahora! 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 Esto es un alimento bien rico que fortalece el estómago. Imagínense que es plátano con queso. Es un alimento bien rico que fortalece el estómago. Es un alimento bien rico que fortalece el estómago. Unas cuantas bolas salieron. Es un alimento bien rico que fortalece el estómago. Sobró un poco de queso. Sobró un poco de queso. Les voy a mostrar, voy a freírle una a mi esposo para que la pruebe. Ahí me ven lavando lo que voy entusiendo. No me gusta acumular muchas cosas sucias en la cocina. Estaré ya friendo las bolas de plátano rellena. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Recuerden! ¡Verdad! De estarla volteando para que no se quemen. Al que le gusta el plátano maduro frito les va a encantar hacer esta receta. El plátano maduro frito es una combinación perfecta con el queso. Es parecido a la papa rellena, pero no es papa, es plátano. Miren. Sabrosa bola de plátano maduro relleno con queso. ¡Qué rico! Miren, si no tienes carne en la casa, por eso es un acompañamiento muy especial. ¡Verdad! 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 Debe de estarla volteando para que no se les quemen. Así me pasó en una, miren. Me descuide y se me quemó. Así que hoy estaremos arroz blanco, potaje de frijol negro y bacalao. Y por último, las bolas de plátano rellenas con queso. Y la buena ensalada que todavía no está lista. Cuando usted vea esta receta de las bolas de plátano y lo haga en el hogar, me comenta en el video si lo logró hacer, si le gustó. No se descuide que cuando el aceite está caliente, se vuelan enseguida. Y se le puede quemar. Al plátano le está cocinado. Es fácil de hacer la bola esta de luca, así. Y ya tiene un proceso, ya está cocinado él. La bola la ponga a la cocina. Y ya está cocinado ya. Y ya está cocinado. Si les recomiendo Que cuando vayan a hacer estas bolas de plátano Para rellenarlas Es bueno de que tenga plátanos maduros Pero tenga plátanos que estén más pistones Porque si están muy maduros Le va a ser más dificultoso hacer las bolas Listo Dios les bendiga hermanos y amigos En esta ocasión pues tenemos por acá Una comida variada Por acá tenemos Un poco de arroz con gris Una ensalada De remolache Por aquí tenemos Bacalado de pescado Un aporreado Tenemos por acá lengua de res Y bolas de plátano Y por aquí Tenemos un puré de papa Así que miren Puré de papa Lengua Y bolas de plátano con queso adentro El pescado El bacalao Una porrada de bacalao de pescado La remolacha El cungriete Y La tradicional limonada Con mucho limón y poca azúcar Vamos a orar Dándole gracias a Dios Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Te animamos a que si te gusta el contenido Te suscribas Des like Comentes Y compartas Y compartas Es totalmente gratis para usted Y nos va a beneficiar mucho Si usted comparte con el video Vosotros pueden sumarse Y aquí estamos para servirle Para Bendecirle Cuenta siempre con nuestras oraciones Nos puedes escribir Ahí cuando veas el video Coméntalo Y podemos bendecir También si quieres tener Mi Mi número de whatsapp Pues lo vas a tener Vamos a orar Señor Gracias por estos alimentos Gracias por tu fidelidad Gracias por tu provisión Gracias porque tú nos provees Para todos los días Te pedimos que tú Lo santifiques Señor Y sirvan de provecho Para nuestro cuerpo Y tú le proveas A aquel que está en necesidad Nunca falte de nuestras mesas Y gracias por todo Bendice a cada suscriptor A cada familia Y ayúdenos siempre A caminar contigo En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Bueno pues a comer Vamos a ver A nosotros nos encanta la remolacha La remolacha es bien Bien rica Vamos a servirnos acá De todo un poquito Vamos a ver el bacalao De pescado Vamos a A comenzar con el bacalao Está bien rico Hay que la remolacha es rica Vamos a ver Embora Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a coger por acá la lengua Mi esposa hizo lengua para tacto y la fui para comer así A ella le queda muy rica la lengua cuando le hace Y vamos a poner un poquito de esta ensalada de papa, vamos acá, la papa es bien rica, con la lengua. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Esta es la bola de plátano con queso. Está bien rica. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. Y vamos a poner un poquito de esta ensalada. ¡Gracias! 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 Estaba bien rica la comida, este con gris, con el bacalao de pescado. La remolacha, la papa y la lengua encebollada con la bola de plátano. Todo muy, muy sabroso. ¡Gracias a Dios! Si usted nunca ha comido lengua de res, es bien rica. La lengua de res se puede comer así en taco y también encebollada de diferentes maneras. Queda riquísima. Y esa bola de plátano con el queso dentro es una delicia. Te animo a que lo haga y que comente si le gustaría comer este tipo de comida. Gracias por seguirnos nuevamente. Gracias por seguirnos aquí estamos para servirle y para bendecirle. Si le gusta el contenido, suscríbase de like, comente y comparte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vamos, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!